Con mi corazón, realmente crees que me tienes en tus manos Tú tienes que puedes hacer lo que quieras con mi amor Muchos dragones ya bailan para poder enviar el calor De mi cuerpo que no descansa al ritmo de ser de amor Quiero que no descansa al ritmo de ser de amor No te descanse al ritmo de ser de amor No te descanse al ritmo de ser de amor Que me descanse al ritmo de ser de amor Y la cha cha, thank you for the tears